Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Añil Estoy literalmente donde lo dejé en el último episodio, no he hecho absolutamente nada Debería de haber evolucionado a Juan, que es que en verdad le queda nada, le quedan dos niveles Pero la verdad que pues no lo he hecho, ¿vale? No lo he hecho Y la verdad que estoy acojonada con el combate de ahora Bueno, creo que si viene combate, ¿no? ¿O no se viene combate? ¿No se viene? Ah sí, 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 sí Hombre rubia, al final has conseguido tu primera medalla, me dejas muy sorprendido Y la Pokédex la estás llenando como les pidió mi abuelo, yo ya tengo más de 30 especies diferentes Se podría decir que he nacido para ser entrenadora, traigo los Pokémon con mi instinto natural ¿Quieres ver el equipo Pokémon que he formado? En verdad no, la verdad, sinceramente no quiero ver el equipo que has montado, no me interesa para nada Cuatro Pokémon, vale, pilloto No hace falta ni mencionar, que saca un máster obviamente para intimidar Golpe, roca, lucha Nada, tiramos de beso drenaje Al final es lo que toca Vale, beso drenaje Ataque ala, ¿cuánto me quitas? Vale El beso drenaje es que me sirve, es que máster es muy buen Pokémon, eh Super poción Lo que a mí me preocupa Es el... Supongo que ya tendrá el Wartortle Que habrá evolucionado, ¿no? Me preocupa Pero bueno La cosa es bajárselo de... De beso drenaje, la verdad Wartortle, ahí lo tenemos Porque literalmente creo que no tengo ningún otro Pokémon que lo vaya a hacer mejor Entonces, beso drenaje Hidropulso Hostias, no hombre, no No la falles Bien Eh... A ver, yo creo que uno más lo aguanta, eh Hidropulso Ay, no falles No falles Ay, me he acojonado Eh, tengo que cambiar Tengo que cambiar o... O no, porque claro Juan no hace nada Grif aquí tampoco Porque creo que el agua le hace pupita en verdad Rubisito no hace nada aquí Podría sacar a Crack Y no podría sacar a Kaiser A ver ¿Tú cuánto de defensa especial tienes? 36 ¿Tú 31? 21 Es que tú no eres nada que vaya a pegar fuerte, ¿no? Tienes golpe cabeza Voy a meter a Kraken, eh No te confundas Me cago en tío ¿Qué probabilidad tiene de confundir? No lo entiendo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Golpe cabeza Uh... Le ha quitado bastante, eh Le ha quitado bastante Refugio Se sube la defensa Pero que se la suba No hombre, no Kraken No hombre, no Kraken Golpe roca ¿Vale? Por favor No falles Vale, ya no está confuso Perfecto Golpe roca Pum Perfecto Vale Bien Kraken Bien Bien Kraken Bien Cadabra Necesito a alguien con mordisco Tú tienes, pero estás jodido Tú tienes Necesito por cierto a alguien que tenga buena defensa especial Fuera broma A ver 31 Bueno, tú no porque eres veneno 26, 22, 17, 30, 36 Creo que voy a sacar al rubisito, eh Porque Kraken Kraken no está muy bien Vamos a sacar al rubisito Y le vamos a hacer Nitrocargas físico, ¿no? Confusión Vale Aguantamos otra confusión sin problemas Ahora a lo mejor somos más rápidos Sí, ahora somos más rápidos Y ese Cadabra Fuera Vale, bien Vamos bien, chicos Vamos bien ¿Qué más? Raticate Raticate Creo que probablemente Kaiser con doble patada sea muy inteligente Porque doble oportunidad de envenenarlo Porque tenemos la habilidad esta que envenena al mínimo contacto Y no lo veo mal Hipercolmillo ¿Vale? Se envenena Pues perfecto Pues perfecto O sea, del siguiente turno cae ya Hipercolmillo No me va a matar, ¿vale? Doble patada Raticate Fuera Madre mía Nos ha salido perfecto, chicos Nos ha salido turbo Turbo Perfecto Cara a susto No, no vas a aprender cara a susto No vas a aprender cara a susto Lo siento Es uno de los movimientos más inútiles del mundo No lo vas a aprender Como veo que has progresado Aunque sea penosamente Te contaré algo Al otro lado del puente Vi un famoso pokémoníaco llamado Bill Consigui convencerle Para que me enseñara unos cuantos Pokémon raros Y así he podido llenar un poco la Pokédex Eso es lo que tiene tener don de gentes En la vida hay otras cualidades Aparte de la fuerza En fin, me voy Hasta luego Y se va Vale Pues Ah, no, tengo el Pokévial Iba a decir No, tal Pero no, tengo el Pokévial Lo voy a usar Se me olvida que lo tengo Vale Recordad que el nivel Del líder Es el Treinta y No, veintitrés Veintitrés Con que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Venga Chicotino nos saca un Watrell Un Watrell me hubiese gustado tenerlo, ¿eh? Eh, vea Besorenaje Picoteo La verdad que es que Master me va a carrilear Esta ruta me la carrilea Pero enterita Enterita, enterita, enterita Si voy a curar Será probablemente Porque me quede sin Pepe's Golpe cabeza Me renta Pero, ¿por qué lo quito? No, es que no me renta, ¿eh? Es más fuerte Pero... Pero no, chicos Cubón Vamos a meter a Kraken Pistola agua Vale Golpe cabeza Mi misión también Es tener evolucionado A Juan A nuestro querido Magiker En Yara 2 Porque creo que puede hacerlo Bastante bien en el gimnasio, ¿eh? Resiste bien los ataques Agua Y probablemente Pegue fuerte También es verdad que probablemente Solo tenga Placaje y mordisco Pero... Pero no sirve, ¿vale? No sirve Canon Una cosa ¿Canon podía dormir? Creo que sí Pero no estoy segura Vale Besorenaje Nos vamos curando Yo tengo cero Cero problema Uy Vale Besorenaje Deberíamos de tener Un ataque rápido o algo Rayo burbuja De 33A Hostias Me acojonado Vale Definitivamente vamos a ir a curar Definitivamente Vamos a curar rápido Venga Pum, 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 pum Master O sea Sé que tengo otros Pokémon Pero ahora mismo No me fío de nada Ni de nadie ¿Vale? Con que Master Nos va a carrilear No tengo más cenizas sagradas Con que Master Va a tener que Carrilear esto ¿Vale? Aunque en verdad A lo mejor Debería de estar Pegándome más Con Rubicito Porque al final No lo veo usar En el gimnasio igual ¿No? Como que La estrategia en verdad Debería de ser Estar usando a Rubicito Y a Griff Que sé que no los veo Usar en el gimnasio Y ya está Pero bueno Es que Kaiser con Con Besodrenaje La verdad que Que carrilea muy bien Chicos Me gusta bastante A ver ¿Tú qué me sacas? Dos Pokémon Nidran Tipo Veneno Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiar Vamos a Voy a meter a Kaiser Porque no me lo pueden envenenar Es que esa es la técnica Doble patada No me quita mucho Tengo muchas ganas De evolucionar a Kaiser Pero no lo voy a evolucionar Todavía Porque Cuando evoluciona Pilla el tipo Lo diré El tipo tierra Y obviamente Pues en el gimnasio de agua No nos renta para nada Que tenga el tipo tierra Pero nada más salir del gimnasio Lo evolucionamos Porque Gana Muchísimo O sea Pega un salto de calidad Increíble Pero increíble Y diréis No puedo aprender Tantos movimientos Pero es que está El recuerda movimientos Que creo que Que te lo computa igual Vale Vale ¿Qué más? Nidoran Otra vez No sé si cambiar a Rubisito No Venga Mantenemos Colmillo venenoso Nada Poco a poco Chicos Poco a poco Poco a poco Colmillo venenoso Se va a quedar ahora En amarillo Perfecto Foco energía Uh Lo va a hacer crítico No me gusta eso Pivotazo Uy Colmillo venenoso Y ya está Y sin Nidoran Fuera ¿Subimos de nivel? No Vaya Vale Vamos a avanzar un poquito Creo que esta ya es La última entrenadora ¿Eh? Taino Vale La verdad La verdad Que más Entre que intimida Y el beso de drenaje Una locura Tío Es una locura Es como si ahora Coge el dark side Y pueda prender Puña de drenaje O algo Vulpix Vamos a prender A Kraken Venga Pistola agua Otra pistola agua Y ya está ¿Qué más? Tenía otro Pokémon ¿No? Ah no Pues no Eh Curo Es que solamente Para Kaise No creo que me rente Porque contra esta Hay que pegarnos Venga va Vaya Has logrado vencer A todos los entrenadores Del puente Pepita Sin duda eres alguien A tener en cuenta Te has ganado Una pequeña recompensa A la Pepita Eh Represento al Team Rocket Imagino que ya nos conocerás Estamos intentando Cazar a jóvenes talentos Para nuestras filas Y creo que tú Tienes el perfil ideal Te esperaría una vida De éxito y un sueño ¿Qué me dices? ¿Aceptas? No Necesitas argumentos Más persuasivos Entiendo Te haré una oferta Que no podrás rechazar ¿Sabes? En plan de Con mis puños ¿Sabes? En plan Me quiere pegar Sandai Me sirve La verdad Me sirve bastante O sea Beso de laje Tormento Creo que eso es que No puedo utilizar El mismo movimiento Dos veces seguidas Que eso en verdad Me molesta Pero bueno Murkrow No puedo usar Dos veces beso de laje ¿No? Vale Pues Golpecabeza Venga Persecución Aguántalo Vale Y ahora El beso de arenaje Bien ¿No? El beso de arenaje Bien Perfecto Está ya el nivel 22 Hay que tener Medianamente cuidado Muy bien Tú ganas Pero con tu talento Podrías escalar muy alto En el team rocket Que lo sepas El jefe estaría encantadísimo Contigo Jeje ¿Tú qué? ¿Me dais algo? ¿Me dais algo? Tú ¿Me das algo? Yo aquí En plan Hablando Soy De verdad Hablando con la gente Para que me den cosas Pero Pero real ¿Tú me das algo? Tú sí me vas a dar algo ¿No? Ah pues no Aquí va a haber algo Lo sabía Digo Imposible que pongan aquí Una caravana Y no haya de nada Tú Tú Jurería haber visto Un objeto oculto En las cercanías ¿Cómo puede la gente Dejar tantas cosas tiradas? ¿Aquí? ¡Oh! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que en este juego Tiene que haber Tantas cosas Que a mí se me están Quedando por el camino Ahí por cierto Veis que hay un objeto ¿No? Y hay hierba Con que podamos atrapar A otro Pokémon Porque esto ya no es La ciudad Esto va a tener Pokémon de tipo De tipo roca Va a tener Jodus Va a tener Jodus Pero vamos De una Va a tener Jodus Machop Vaya Vaya No me viene muy bien Vamos a cambiar Rubisito Me baja la defensa No me gusta mucho Pero aquí tenemos Golpe aéreo Golpe karate Aguántalo bien Por favor Vale Crítico Golpe aéreo Venga El macho Fuera Perfecto Siguiente Swine up Swine up Vamos a mantener Porque tenemos Carga Y nos subimos la velocidad Que evoluciona Que evoluciona Chicos Que evoluciona Juan Que evoluciona Que evoluciona Míralo Míralo Pero Juan Míralo mi niño Que aprendió Mordisco No No lo he visto bien Pero Madre mía Intimidación Esto está muy bien Y tiene salpicadura Placaje Y mordisco Quiero que miréis Por favor El El ataque ¿Vale? El ataque que tiene Tiene bastante Tiene bastante Se le acerca Kraken Pero Juan Es mejor Tenemos alguna MT Que pueda aprender ¿Puede aprender A ir afilado? No creo Pero estaría guay No puede No puede ¿Tumba rocas Puede aprender? No ¿Puede aprender Golpe aéreo? No puede No puedes aprender De nada Juan 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 Abre caminos Tío Nadie puede De verdad Esto No me está gustando Vale Vamos a cambiar Vamos a poner De primeras a máster A lo mejor Puede recordar Algún movimiento Vamos a capturar Pokémon aquí A ver Vamos a curar ¿Vale? Por si acaso ¿Qué nos puede salir aquí? Buena pregunta Poké Radar Uuuuh Chicos Unshinx Me sale Unshinx Y doy Ocho volteretas Me sale Unshinx Y doy Ocho volteretas ¿Vale? Quiero que lo sepáis Sería lo mejor Que me podría pasar Que me saliese Unshinx Si no me sale Unshinx Y me quiere salir Unabra Pues te lo acepto Aunque creo que Se puede escapar Bastante fácil La verdad que Prefiero unshinx Un buizel Tampoco está mal Pero unshinx Es a lo que Aspiramos ¿Vale? Es lo que queremos En esta vida Nos entendemos ¿No? Venga Venga Shinx Bueno Vamos a pillar Primero el objeto Y el balazo Uuu Me sirve Primer Pokémon De ruta Shinsx Eh Nah Nah Eh ¿Cómo te lo explico? Eh Un Deerling La verdad Que no es Mi Pokémon Favorito La verdad No sé Cómo de útil Los puede ser Nunca he tenido Uno O sea Capturé uno Un Pokémon Negro Pero nunca Nunca jugué Con uno de estos Con que no sé Si son buenos O no La verdad Lo vamos a capturar Y vamos a ver Qué tal Uno Dos Tres Vale Listo 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 Nada Lo aceptamos ¿No? Dale como es Ya está Ya está ¿Quieres ponerlo Mote? Sí Es tipo planta Con que probablemente Nos pueda venir Relativamente bien A ver Voy a mirar el mote Recordad que quien quiera mote Simplemente me lo tiene que pedir En los comentarios Y os doy mote a todos Por orden Este se va a llamar El mote de Se va a llamar Rick Rick Ya Mote Dirling Rick Rick A lo mejor Esa era la hostia de Pokémon Y yo lo tengo aquí Súper infravalorado ¿Sabéis? Y me decís en el chat En plan Eres tonta Lo tienes infravalorado Vale Nos pegamos Te he visto luchar En el ponte Desde aquí Más impresionado Voy a hacerlo Lo mejor que pueda Vale Por cierto Yo tengo que tener cuidado Me voy acercando ya A niveles peligrosos Master ya va a subir Al nivel 23 Podría hacer golpe roca Pero es que un beso drenaje Es que el ir curándome Pesa mucho Me deja la defensa especial Mucho Lo bueno es que este diulsa Es más atacante físico Lenguetazo No me paralices Hombre Golpes furia Uno Dos Tres Cuatro Cinco En serio Me has hecho cinco golpes No me das Un poco cara dura No te da vergüenza No te da vergüenza Vale El nivel 23 Ese es el nivel máximo Para el chunk Vamos a cambiar Vamos a meter ¿Tú tenías algo de tipo lucha? Sí Tienes golpe roca Pues crack Golpe roca Hala de un golpe Perfecto A ver Yo ya No me lo creo Que evolucionas Ostris Os lo prometo Que ni lo había mirado Y creía que quedaba un montón Buah Este Pokémon Ahora sí que va a estar roto Este Pokémon Ahora sí que va a estar roto Pero escúchame Roto es algo Roto es algo Ahora se vuelve tipo lucha También En serio Os juro Que yo creía Que era hada O hada normal Yo no sabía Yo en mi cabeza No concibía Que era tipo lucha Intimidación Sigue teniendo la intimidación Tiene 61 de ataque Madre mía Que absoluta Locura Tú Eso sí Defensa especial Tiene una mierda Pero Pero chicos Me sirve Entre mucho Y muchísimo Le vamos a quitar El repartir Experiencia Vale Y lo vamos a quitar De primeras Vamos a poner a Kraken Por ejemplo Ya Pokémon Que lleguen a ese nivel Hay que quitarlos Porque no podemos No puede pasar Lo de Extra levelear Velocidad por 2 Mira que hay más hierba De estas Vamos primero por aquí Por aquí seguro que hay algo Ah no Pues no hay nada No hay nada ¿No? Vamos por aquí Aquí hay un objeto Mejora del Pokevial Los usos del Pokevial Han aumentado en uno La verdad que Eso es mejor Que una Master Ball Literalmente Viento y hielo No me sirve mucho De cara a este gimnasio Pero de cara al cuarto gimnasio Que este tipo planta La verdad que sí Que me renta Hidro celeste Aquí había más hierba De esta Ya hemos capturado Ruta aquí O sea Ya hemos capturado Pokémon aquí Corte furia Me puede servir Para el Starmi Porque es también psíquico ¿Vale? Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Peleamos ahí Entramos al gimnasio ¿No? Creo yo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De ser así Puedes dejar un like Comentario Todo lo que queráis Si os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego